Por acá andamos sus amigotas plebes del álamo, por acá en esta ocasión acompañados de nuestro amigo Israel Bravo y su grupo aferrado enviándole un temita esperando y sea de su total agrado ¡Y échale carnal! Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo ¡Échale carnal! Por seña yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Y así suena Israel Bravo y su grupo aferrado ¡Eso! Volaron los gavilanes allá muy lejos por la calzada Andaban los animales donde una polla que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes contigo, serás la novia del pajarillo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.